El día de ayer, 4 de junio, para mí tuvo una significación muy especial porque uno de los departamentos del Estado llevó a cabo un evento a las 10 y media de la mañana, a las 11, terminó a las 12 y a las 12 y media se inició un evento que tenía que ver con la conmemoración de los 56 años del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Esos dos eventos, que fue una coincidencia que nosotros tuviéramos el privilegio de asistir, tenían una significación especial para la Dirección General de Minerías. ¿Por qué? Porque en el acto que llevó a cabo la Dirección General de Minerías reconoció, mediante un acto de reconocimiento a la acción de un exdirector colocándole el nombre, ahí está, ahí está el video en que el director de Migración, perdón, de Minería, junto a la familia del exdirector, el ingeniero geólogo, Gerald Martin Ellis, se le dio el nombre al salón de conferencias o al salón de actos de minería. Alexander Medina, ingeniero, trabajó para el ingeniero Ellis y fue director en dos ocasiones. El domingo se pasará el acto completo, mediante el cual el ingeniero Alexander Medina reconoció y dio a conocer la biografía del ingeniero Ellis. Familiarmente somos concuñados del ingeniero Ellis y con su familia y sus hijos estuvimos presentes allá. La familia agradeció mucho al ingeniero Alexander Medina, pero por el hecho de que se hizo justicia, el historial del ingeniero Ellis fue el primer geólogo dominicano y fue el primer director de minerías académicamente calificado. Anterior a él creo que había sido Pompilio Bravo, era un médico excelente que había hecho mucho por la minería. Hoy tenemos el privilegio de tener a Alexander Medina en que por ese acto no tuvo la oportunidad de disfrutar de un reconocimiento que se le hizo a minería y al gobierno dominicano en el acto de los hombres de empresa. El Consejo Nacional de Empresas Privadas celebró 56 años. Como es natural, el acto estuvo una reseña de los 56 años en la que se puso de manifiesto la importancia y la incidencia de la empresa privada en el desarrollo dominicano. También tuvo que ver mucho el acto con la posición en todos los gobiernos surgidos a partir de la muerte de Trujillo en que en los 56 años la empresa privada fue socia del progreso y propiciadora del progreso de República Dominicana. En que un poco más o un poco menos todos los gobiernos que surgieron a partir del 61, todos, excepto aquellos gobiernos como el golpe y la invasión, cooperaron con el crecimiento. También en el discurso el presidente reconoció que la competitividad y reconoció el hecho de que cada día se quitan trabas y facilitan la inversión extranjera. ¿En qué habló de minería? Sencillo. Minería es uno de los principales productores de divisas y una de las principales fuentes de riqueza de República Dominicana. Es complicado porque tiene que conjugarse el medio ambiente con la economía de un país, sobre todo en productos cuya renovación son productos no renovables y tardan muchos siglos y su permisología es difícil. Aún así, el gobierno y la dirección de minería han sido protagonistas del piropo que la empresa privada le hiciera, tanto en permisología como en facilidades para que el país pueda crecer. Nosotros tenemos el privilegio hoy de tener al director de minería, que tuvo un papel importante en el acto que se hizo en favor de un exdirector y luego de los piropos y reconocimientos que le hicieran los empresarios al gobierno, sobre todo en áreas tan difíciles como la minería. Le damos la bienvenida al ingeniero Alexander Medina. Le agradecemos también a nombre de la familia el reconocimiento que le hiciera. Ahí está, ahí tienen unas fotos para que vean de quién se trata. Y ahí está, ese es el señor Gerald Ellis. Su apellido completo era Gerald Martin Ellis Lister y fue director en el 62 y en el 92, 92, 94. Bien, vamos a dar la bienvenida a Alexander Medina y justamente, primero darte las gracias por estar con nosotros. Ingeniero, notamos en el acto que minería tiene mucho más actividad de la que suponíamos. Vimos personas buscando ver al personal administrativo para gestionar cosas. Vimos gente que tenían que ver con la construcción, con agregados, con cemento, con oro. Hay gente que dice que en su finca hay oro y quieren permisos de exploración. No es el arimar el ámbarito. Oye, lo que tú ves ahí, ve un día y verá algo que tú no te imaginas. Tantas cosas con que tiene que ver minería. Es así, director. Así es, don Julio. Buenos días. Gracias. Buenos días a todos los elencos de Revista 110. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, todas las concesiones mineras que el Estado Dominicano concede entran por la Dirección General de Minería. Es la puerta de entrada porque, de acuerdo a la ley minera, es la Dirección General de Minería quien tiene el registro público de derechos mineros porque mucha gente no entiende o no sabe que en este país existen dos derechos inmobiliarios. El derecho inmobiliario que es el catastro, la jurisdicción inmobiliaria que todo el mundo conoce y también está el derecho minero porque el derecho de la tierra en la superficie es de propiedad privada y del Estado también. ¿Y el subsuelo? Por el subsuelo es 100% del Estado. Es como decía... Es como el cuenta, el chiste ese que hay de que se quedó uno de los, ¿cómo se llama? El problema de los humoristas dice, Raymond, que tenía un problema director y era que si encontraban oro en su finca era del gobierno, si encontraban petróleo en su finca era del gobierno, pero si encontraban droga en su finca es tuya. No es justo. No es justo. Bueno, de acuerdo a la constitución de la República Dominicana, todos los recursos minerales del subsuelo son del Estado Dominicano. ¿Y qué dice la ley con respecto a los límites territoriales? Porque hemos visto que hay minería, por ejemplo, petróleo que se hace en el mar. Sí. ¿Verdad? La plataforma marina, 200 millas, es lo que funciona. También es del Estado Dominicano. Y el Estado Dominicano le da la ley, para mí es la primera ley o la primera descripción de una alianza público-privada, en donde el bien es del Estado y el inversionista privado hace la inversión. En el caso de los minerales, la ley minera establece la manera de cómo usted solicita una concesión minera y el Estado le evalúa, y en este caso lo hace la Dirección General de Minería, en tres condiciones muy particulares. Bien. Solvencia técnica, solvencia económica y solvencia moral. Bien, para que el público entienda algunas cosas, porque esto no es para ingenieros geólogos, sino para el público. Así es. El agua y el aire es cuestión de medio ambiente, los regula. Minería no regula ni el agua ni el aire, pero los minerales, los vegetales los regula agricultura, el mineral los regula minería, se llama así. Pregunta. En el caso de, por ejemplo, la arena, en el caso de las piedras caliza o el caliche, ¿es cuestión de minería? No. Lo que son lo que llaman minerales o materiales sueltos, que no es roca, se administra por la ley 123. Desgraciadamente la ley 123 ha dado muchas vueltas y no se ha podido hacer una minería bien hecha y hay muchas quejas en muchas partes del país. Originalmente la ley 123 del año 71 se asignó a la Dirección General de Minería. Hay una anécdota que el director de entonces le pidió al doctor Balaguer que le quitara esa administración, porque las presiones que tenía... ¿Y qué decía eso, que traía problemas? No, la ley 123 lo que administra son los agregados, o sea, los permisos agregados. Ah, entonces... Todas las granceras estaban ahí. Todas las granceras son de la ley 123. Entonces en ese tiempo el presidente Balaguer se lo pasó a obra pública y en el año 2000 con la ley ambiental se lo pasó a medio ambiente. Y las canteras, cuando se extraen... Cuando son canteras de piedra caliza dura, que tú necesitas explosivos para poder explotarlos, porque es el método más barato, necesitas una concesión minera. Pero una pregunta, en Moca hay una montaña que los camiones con una pala sacan cosas, sacan una arena que hay ahí y la colocan en camiones, ¿eso es minería? No, eso es un permiso que le dio medio ambiente. ¿Y qué buscaba ahí, por ejemplo, una fábrica de cemento en minería? Que yo encontré un ejecutivo de la fábrica de cemento. ¿Qué materia prima usan ellos que es minería? Toda la materia prima del cemento es minería. ¿Del cemento es minería? 100%. La caliza, el yeso... Ah, porque la caliza es de piedra dura. Sí, es de piedra dura y... ¿La sal y el yeso es minería? Sal y el yeso es minería. ¿Sal y el yeso es minería? La sal de mina que hay en Maragona. La sal de mar, la sal de mar que hay en Montecristi no es de minería. ¿Y el aluminio, la bauxita allá en Pedernal es minería? La bauxita es minería. ¿Y el oro de nosotros? Y el oro también, tanto el oro que viene como un compuesto polimetálico... Pero no el de aluvión, ¿verdad? También el oro de aluvión. ¿El que traen los ríos? El que traen los ríos. Ese es de minería, el aluminio. Y esos gambus, esa gente que lavan oro, ¿ustedes tienen que darle permiso? No, la ley minera permite que usted pueda en los ríos lavar oro sin permiso. Pero nosotros lo supervisamos. ¿Y de quién es? El oro de ellos. La pepita de oro es de ellos. Pero no es lo mismo el oro de San Juan y el oro de Cotuí. No, ese es un oro que viene asociado a otros metales como el de San Juan o el de La Rosario y Barrigot. Esas son operaciones mineras que se regulan mediante una concesión minera o un contrato especial como es el caso de Barrigot. Según los reportes, la exportación de minerales del país alcanzó unos mil setecientos y tantos millones de pesos el año pasado. Hay el conflicto de... Esa fue, perdón, ¿esa es la exportación de minerales o la parte que le correspondió al Estado? No, oro, plata, lo que se exportó, lo que se vendió. El valor total de las exportaciones, sobre todo de minerales metálicos, que es oro, plata, cobre y níquel. Siendo este el principal renglón de ingresos que registra el país en cuanto a la venta del exterior, ¿qué va a pasar con Loma Maravilla o Cerro Maravilla? ¿Va a mantenerse igual que hasta ahora o se le va a permitir a Falcón? ¿Cuál es el cerro Maravilla? Loma Miranda. Loma Miranda. Loma Miranda. Maravilla en Puerto Rico. Y un paso a otra cosa. Esa es una situación muy particular. El Estado Dominicano le dio esa concesión minera a la empresa Falcón desde el año 55. Esta concesión minera se dio en los años 50, se le vendió en el año 69 a Falcon Bridge, la concesión y la explotación. Y yo quiero que antes de que usted conteste ahí nos diga, ¿qué diferencia hay entre derecho de explotación y derecho de exploración? Y si el que explota, el Estado está obligado a darle la, perdón, el que explora tiene que darle la explotación. Así es, el derecho de exploración es el derecho que el Estado le permite que usted busque municipales y los encuentre. Después que los encuentre. Después que usted los encuentra, usted tiene el derecho exclusivo, así mismo dice la ley, la opción exclusiva de la explotación. Y si pierde, y si no encuentra nada y su inversión, no se lo recuerde. Perdió usted su dinero. Lo perdiste. Lo perdiste. Entonces es una lotería. Es una lotería. Y de cierta manera es una lotería. Por eso la exploración minera es una ciencia y un arte también. Porque es el trabajo grande de los geólogos. ¿Usted era geólogo en el gobierno de Guzmán ya o todavía? No, no, yo, mi desarrollo en la minería es en la parte del procesamiento de minerales. Ah, ya. Los geólogos son los que se enfocan en descubrir minerales. Y después que el mineral está descubierto, está extraído y va a la planta de procesamiento. Yo soy ingeniero químico metalúrgico, especialista en metalúrgica de minerales en la parte de la planta. Y eso de que te dicen a ti, por ejemplo, Pelegrín, cuando era de energía y mina, te decía que hay sitios donde hay un mineral pero no es rentable. ¿Qué significa? Que cuesta más dinero procesarlo que lo que tú vas a recibir cuando lo venda. Entonces, la definición de una mina es que usted encuentra minerales que cuando lo procesa y lo vende, usted, eso es un negocio. Eso gana dinero. Si no gana dinero, no es mina. ¿Usted depende de energía y mina? Nosotros somos una institución adscrita al Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas es la institución, el Ministerio del Estado, que autoriza y aprueba las concesiones de exploración. Las concesiones de explotación, el Ministerio tiene que pedir un permiso al Presidente de la República para entonces emitir la concesión de explotación. Ingeniero, ¿en la región sur tenemos recursos mineros? Sí, tenemos muchos, sobre todo de minería no metálica. En la región sur tenemos mucho yeso. Sal y yeso. Sal. Tenemos carbonato de calcio. Por ejemplo, tenemos una mina con un excelente mineral de carbonato de calcio en la descubierta. Tenemos una... Está la bauxita. Ya la bauxita se agotó, ¿eh? No, no, no se ha agotado. Lo que se... Queda un poco del mineral que está fuera del parque y la mayoría de la bauxita fue declarada parte nacional. Y esa situación que usted trabaja, en que una vez Falcon Bridge se paró por los precios y que la bauxita puede que en un momento dado no sea... Aunque haya suficiente, no haya demanda. ¿Cuál es el mecanismo económico de eso? El precio. O sea, si el precio internacional es bajito y no es rentable la operación minera aquí, ustedes no pueden vender por bien. Y eso ocurrió con bauxita. Sí, ha ocurrido y ha ocurrido con el mítico. Y todavía está vigente eso. Ahora mismo la bauxita está cerrada porque no hay mercado. La calidad, la cantidad de bauxita que hay no es un negocio que deje dinero. O sea, los precios no son suficientes. Para, por ejemplo, el principal mercado de la bauxita es China. Mire qué privilegio tenemos aquí. Ay, qué bien. Llevar bauxita hasta China cuesta mucho dinero. Nosotros propiciamos una operación de venta de bauxita a China en el año 2014, 2015, hasta el 2015. Y tuvimos que hacerlo en barcos gigantescos de 175 mil toneladas para poder disminuir los costos del fleto. ¿Por qué dicen por ahí que aquí hay petróleo y no en charco largo, sino que aquí hay petróleo y que hay algo que falla? ¿Qué es lo que pasa con eso? Primero, ¿hay petróleo? Sí, hay petróleo. Lo que no se ha descubierto es petróleo en cantidades comerciales para que sea un negocio. Suficiente para que sea un negocio. ¿En qué zona? ¿Es cierto lo del este? En este país hay definidas varias zonas o cuencas petrolíferas. Está la cuenca de la zona de Azua, la cuenca de la zona de Enriquillo, que es el Valle de Neiva, la cuenca del Valle de San Juan, la cuenca del lado de San Francisco de Macorís. En el mar está la cuenca de San Francisco, perdón, de San Pedro de Macorís. O sea, ya el Ministerio de Energía y Minas ha definido, con toda la información de más de 100 años de exploración petrolera del país, las diferentes cuencas en donde está preparando todas las documentaciones para hacer una licitación para la exploración. Hay una mina que yo le digo clandestina, pero es una mina que está en plena explotación porque no la mencionan mucho. Mire, ahí en Maimón, los chinos son dueños de una mina que creo que es de cobre, pero tiene otros elementos que una vez les robaron algo. ¿De qué estoy hablando? Es una mina de cobre, cobre y zinc. Originalmente tuvo un poco de oro también. Porque las minas siempre son mixtas, ingeniero. Bueno, el mineral viene, se forma, viene del centro de la tierra y se concentra. Y vienen todos los minerales, viene oro, plata, cobre, zinc. Vienen agrupados de acuerdo en el grupo de la tabla periódica. Normalmente, donde hay oro y ha cobrado... Cuando usted dice que el mineral no se mueve, se convierte, ¿verdad? No, no, no. El mineral está en el centro de la tierra, por el vulcanismo de la tierra. Ah, surge. Surge, sube y lo que los geólogos llaman procesos hidrotermales, que es que el agua disuelve los minerales y se concentra en el mineral por un proceso geológico de miles de años. Y en esa tabla, ¿cómo se llama? La tabla de... La tabla periódica de la tierra. La tabla periódica, que ahí está, en el centro está ahí toda esa cosa. Todo está ahí, todos los minerales de la tierra vienen de... Ingeniero, ¿cuáles minerales tiene Loma Miranda? Loma Miranda es el níquel. Líquel. Mira, tú hablaste de eso. Él comenzó, déjame decirte una cosa. Yo conozco ese contrato. Ese contrato lo he discutido con Ivón Ferreira dos o tres veces. Cuando se otorgó, se otorgaron cinco montañas para su explotación. Y hasta ahora solamente se han explotado en tres. Es decir, que todavía hay dos montañas que hay derecho contractual de permitir que esa gente, que sea o no motivo de protesta o lo que sea, pero lo legal es que le dieron cinco. Sí, pero también es bueno que el ingeniero nos aclare si las concesiones se vencen. Es decir, una persona o una empresa que recibe una concesión minera, si no hace lo que dijo que iba a hacer en la zona concesionada, puede perder o vencerse o terminarse de perder. ¿Desaparece la validez de la concesión? Sí, así mismo es. ¿Qué tiempo? ¿En qué condiciones? La concesión es minera de explotación. El Estado las otorga, de acuerdo a la ley, por 75 años. Si usted no trabaja la concesión, el Ministerio de Energía y Minas puede declarar la caduca por la razón de que usted no la trabaja. Ingeniero, pero ¿cuál es la situación legal de alguien que le dan una exploración y le dan un plazo? Mira, tú tienes cinco años para explorar y se ven si no hace nada. Pero ¿y si le dan una explotación y encuentra en el momento que lo encuentre no es rentable? Bueno, él puede solicitarle un permiso al director de minería donde le explique por qué no está operando y le pide un plazo de extenderlo. O sea, da una explicación. Él lo que no puede es abandonar ahí como si fuera un solar viejo hasta que se pueda y no da ninguna explicación porque de acuerdo a la ley él debe operarla. Y si por alguna circunstancia del mercado él no pudiera, tiene que explicarlo en sus reportes de operación a la Dirección de Minería y explicarle al director de minería una extensión del tiempo que va a estar parado. No en el valor del mineral, porque sabemos que el oro es el que más vale. En cantidad de extracción, ¿cuál es el mineral que más se saca de la tierra aquí en este país? Bueno, hasta ahora mismo el volumen más grande es el de Barrigo. Barrigo está operando. Aún así, más que Barrigo. 24.000 toneladas mineral al día. Y es una operación gigantesca. Bien, cuando le extendimos la invitación estaba centrada en una pregunta que se la vamos a hacer porque Juan y yo a veces hablamos de ello. Y es, ¿qué tierra rara? Y si nosotros tenemos posibilidad de tener eso. Tierra rara son minerales, raros, así mismo, son parte de la tabla periódica, minerales del grupo, lo llaman de los lantánidos, que son, que ahora modernamente se han encontrado aplicaciones, en aplicaciones sofisticadas, sobre todo en la electrónica, y en la capacidad de metales, de mejorarles su capacidad tanto de conducción o como de magnetismo. Entonces, son raros porque son raros en la naturaleza, no son comunes, vamos a ponerlos de esa manera. Y por eso ahí viene su nombre. Y son difíciles de aislar y de minar, y difíciles de concentrar. Y hasta ahora el que tiene el dominio de la producción mayor es en China, que produce los mayores volúmenes, pero... Venezuela tiene, ¿verdad? Realmente existe en muchos lugares del mundo, el problema mayor es la extracción y la concentración, sacar un producto, una cantidad apreciable. Por ejemplo, acá en la República Dominicana nosotros hemos, en los estudios hemos detectado elementos de tierra rara en la zona de Pedernales. El Ministerio de Energía y Minas recientemente decretó una zona minera, una reserva minera, para que la Dirección General de Minería y el Servicio Geológico Nacional hicieran estudios para determinar la potencialidad de tierra rara en la zona. ¿Y tiene la minería la posibilidad por moto propio de hacer investigaciones o siempre tiene que dar concesiones de exploración? El Estado podría hacer las exploraciones, si quisiera, pero como usted mismo dijo, ahorita era una lotería. Entonces, el Estado Dominicano, sus recursos, sus pocos recursos que tiene, tiene prioridades como la educación, como la seguridad, como la salud del pueblo dominicano, que arriesgar dineros en una aventura muy técnica y con alta probabilidad de fracaso... No, pensábamos que ustedes podían decir, mire, hay tierras raras en tal sitio, ya damos la concesión de explotación, porque tenemos la con... No es posible que ustedes tengan el problema. Es posible llegar a eso, pero para ponerte un ejemplo, la compañía que invirtió en explorar el oro en San Juan ha invertido 1.500 millones de dólares. Y no tiene ni siquiera la concesión de explotación. Entonces, invertir 1.500 millones de dólares por 15 años, el gobierno tiene otras prioridades. Entonces, por eso es que este gobierno y todos los gobiernos del mundo han creado leyes mineras para asociarse con el sector privado y hacer esta alianza público-privada, en donde yo te digo, mira, busca los minerales, si tú lo encuentras, tú tienes la opción exclusiva de explotación. Tú lo explotas y me pagas impuestos, los impuestos que acordemos en la concesión o en la ley. Doctor, ¿qué tan efectiva es la relación minería-medio ambiente para lo que es la preservación de esos suelos explotados? En la minería moderna, estamos hablando de minería de la que se está operando aquí en el país, por ejemplo, Barrio y Pueblo Viejo, la que opera el mismo Cormidón, la que opera Falcón, la que opera la cementera. Es minería que usted tiene que usar los maquinarias y equipos y usar procesos metalúrgicos que garanticen que usted va a poder resolver sus impactos al bosque, al agua, al aire y que el impacto al medio ambiente sea cero, al ambiente exterior a la mina, porque dentro de la mina, efectivamente, usted está haciendo interacciones con el medio ambiente. Pero, por ejemplo, sus efluentes líquidos, agua, el agua que usted vierte a una cañada, a una correntía natural, tiene que estar en igual o mejores condiciones que el agua natural que hay ahí. Ingeniero Medina. Y por eso, por ejemplo, Barrio Gold tiene una de las plantas de tratamiento de agua más grande del país, solo para procesar el agua que va a vertir al río, que esa agua esté limpia, esté clara, no tenga elementos nocivos al ambiente. Ingeniero, mire, uno de los elementos más difíciles de controlar la corrupción es controlar la dirección de minería. ¿Por qué? Porque, tradicionalmente, la información de primera mano de un recurso minero en que, por menos inversión que haya, es inversión millonaria, mire, como usted dice en San Juan, sin abrir la mina, solamente la exploración ya esa gente lleva 1.500 millones de dólares. De peso, de peso. 30 millones de dólares. 30 millones de dólares. Entonces, la información privilegiada podría ser motivo de corrupción. Por tanto, la dirección de energía y minas, el ministerio y la dirección, tienen que tener gente probada porque, inclusive, puede haber muchísimos, ¿cómo se dice? Tener el pie en los dos sitios. Conflicto de interés. Conflicto de interés. O al revés, que debiera haber conflicto de interés, como usted dice. Puede ser que el Estado diga, yo te doy, pero tú me pagas impuestos, pero también puede ser de los dos, como el caso de la Rosario, que de los beneficios hay una parte de la Rosario. Realmente, usted está consciente de que minerías y que no hay un problema de tribunales, sencillamente es, a veces, hasta mirar para otros sitios. Fíjense, nosotros hemos tratado de hacer nuestros siete años de extracción lo más transparente posible y de inculcarle a nuestros empleados que todos los concesionarios son iguales para nosotros. Todos. Y que debemos de respetarles sus derechos a todos por igual. En la minería y en la ley minera hay un derecho que se llama el derecho de prelación. Que el primero que va a la Dirección de Minería a poner una solicitud es el primero que nosotros vamos a evaluar. Y que mientras no lo evaluamos, ese terreno es un derecho que él tiene hasta que la Dirección de Minería o el Ministerio de Energía y Minas se pronuncie si le va a dar la concesión o no. Y los traspasos de licencia hay que estudiar en minería también, cuando venden un permiso. Todas las concesiones mineras tienen que ser aprobadas por el Ministerio de Energía y Minas. Después que se... Si tuviera en su decisión. Ellos se solicitan, todas las transferencias de derechos mineros se solicitan a la Dirección de Minería, nosotros las evaluamos y le hacemos nuestra recomendación al Ministerio. Si tuviera la decisión suya, ¿qué leyes usted modificaría o sugeriría modificar? ¿En el caso de la minería? En minería, en el área de las minerías. Bueno, pero nosotros tenemos que actualizar los pagos de patentes, por ejemplo. Pero ahora mismo no se han actualizado desde el año 71. Y son extremadamente ridículos los que estamos cobrando. Y de los ingresos del Estado, ¿cuánto es por minería ahora mismo? Bueno, si lo vemos por los ingresos que Barry Gold da al Estado, que es el mayor contribuyente, da cerca de entre 200 y 300 millones de dólares al año, Barry Gold. Los otros grandes contribuyentes son las compañías cementeras. En las estadísticas nacionales que tiene el Banco Central, no considera a la empresa cementera como minería, la compañía como construcción. Pero realmente es 100% minería. El principal problema que tienen las minerías es medio ambiente. ¿Por qué? El principal problema no es... El medio ambiente no es un problema para la compañía minera o para la minería. Porque la empresa minera tiene la capacidad de darle respuesta, remediar todos sus impactos ambientales, como cualquier otra empresa. Sí, ingeniero, pero... Ahora bien, ¿qué es lo que no hay? Hay una percepción negativa sobre el trabajo de la minería. Lo que nosotros tenemos que trabajar más es educar más al pueblo dominicano, que entienda qué es lo que se hace. Porque la gente habla de muchas cosas que no sabe, de muchas cosas que no entiende qué es cómo es que se va a hacer. Ingeniero, ¿eso significa lo que usted acaba de decir? Que, por ejemplo, en Cotuí no hubo trauma, que todo eso ha sido superado. Ahora mismo, la operación que existe con Barrigo, se resolvieron todos los traumas. Todos los traumas. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ocurre en Cotuí? En cualquier operación, o en los ingenios, o en cualquier operación grande, que tú tienes un vecino grande y rico al lado, y tú eres pobre, tú siempre vas a querer que el vecino te ayude. Bien. Mire, perdón, yo quisiera establecer, por ejemplo, usted le permite a una empresa o a una persona física que explore, se encuentra un mineral, pero si esa propiedad tiene dueño, ¿a ese dueño se le compensa? Tiene que o comprar la propiedad o llegar a un arreglo de cómo usted lo va a compensar. Mire, el programa llegó a su fin, pero toca que se nos quedan dos o tres temas que queremos comprometer al ingeniero Medina a volver por lo siguiente. Primero queda el tema de que a veces los ambientalistas convencen a los medios de que en los países no debe de haber explotación minera, porque es un recurso no renovable, porque el dinero que sacan las mineras es mucho menos de lo que el pago del daño al medio ambiente. Mil razones. Pero también aparece el que alguien que tiene 30 años en los medios dice, ah no, eso es que la asociación de desarrollo de tal provincia quiere unos cuartos y se ha inventado unos cuartos, o que un ambientalista quiere chantajear a alguien. Entonces, esa situación es muy difícil de sortear, pero lo importante es para despirar. Personalmente, ¿usted cree que la minería debe de desaparecer como una fuente de riqueza de los países y dejar todas las cosas como están? Definitivamente no, y todavía voy más lejos. Primero, la sociedad moderna no puede vivir sin minería. Todo lo que tenemos aquí se ha hecho con minería. Todos los edificios que tenemos, la varilla está hecha con minería, el concreto está hecha con minería, los celulares que usted tiene está hecha de minería, la televisión que usted tiene está hecha con minería, estas cámaras están hechas con minería. En la vida moderna no se puede hacer sin minería. Entonces, ¿qué es lo que en los países y en la comunidad minera, qué es lo que estamos haciendo en la organización que yo presido, que es el Foro Intergubernamental de Minería, es hacer la minería más sostenible para que sea más aceptada, porque el mundo no puede vivir sin minería. Ha vivido toda su vida y va a continuar viviendo con minería. Lo que tenemos que hacer es cómo podemos hacer la minería más sostenible, cómo podemos hacer que la minería pueda ser compatible con el medio ambiente, cómo podemos hacer que la minería sea aceptada por la sociedad, sea aceptada por las comunidades, cómo la minería puede ayudar a las comunidades en donde trabaja. Eso es lo que estamos trabajando. Y de eso me gustaría hablar en un próximo programa. Doctor Alexander Medina, ingeniero minero, director general de minería.